Hay que tomar en cuenta que continúa este mitin por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, frente a la Suprema Corte de Justicia, donde se ha instalado un equipo de sonidos, se ha instalado un templete y donde apoyados con altavoces realizan un mitin frente a estas instalaciones. Hasta el momento la circulación se encuentra cerrada entre Corregidora y la calle de Venustiano Carranza. Para quienes se dirigen hacia el circuito de la Plaza del Zócalo, la circulación ha sido liberada y podrá avanzar por lo menos de forma constante. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.